muy buenas gente aquí miester danieko con el partido entre gana y eeuu un partido que a priori puede ser que no llame mucho la atención pero a mí me gusta bastante este partido me parece muy interesante ambas selecciones con jugadores conocidos y la verdad que me va a gustar bastante jugarlo yo voy a manejar a gana una selección que me cae bastante bien y ese es bradley el número 4 y eeuu que tienen un buen equipillo ahí está hogar el portero y ese es de m6 el jugador más talentoso de esta selección y bueno pues como os digo voy a manejar a gana una selección que me gusta mucho que tiene como delantero a giana samoa un delantero que en el anterior pro era una puta máquina de marcar goles me acuerdo que no se ha visto el himno de gana me acuerdo de tenerlo en la liga máster esta es esta es la alineación con sobre todo el tridente andrea yeu giana samoa y jordan a jeu kevin prince boateng untari es 100 o sea que tiene tiene buen equipo el tridente de arriba es letal defensa con opare con con alguno más que sí que me suena y como os digo giana samoa que en el pro anterior lo tenía en una liga máster corría como un guepardo y tenía un chute potente de 90 y tantos y todo lo que tiraba entraba o sea me acuerdo de ser pichichi con él con 50 y tantos goles era una puta bestialidad en la liga máster lo que lo que subía sobre todo en velocidad y potencia de tiro bueno pues la primera del partido ya se le ha llevado kevin prince boateng la primera tarjeta hostia la verdad que vaya entrada por detrás que he hecho vamos a ver la va a poner zussi zussi ha intentado sorprender ha intentado tirar desde muy lejos y el balón se le ha ido fuera estaba muy lejana esa falta va a poner el balón en movimiento el portero el portero ganes dauda potente lanzamiento vamos a ver que va a llegar jordan a jehu la puede poner el balón a córner esto creo que son hermanos andrea jehu y jordan a jehu juegan en francia y la verdad que me gusta bastante ambos futbolistas vamos a ver la va a poner montari muy flojita creo que es nuevamente córner vamos a ponerla un poco más fuerte vamos esa es buena vamos a ver ahí cortando opare ojo que sale demse pero recupera montari puede abrir aquí a jordan a jehu la podemos centrar la pone a jehu gol 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 de nigeria de nigeria digo yo gol de gana gol de andrea jehu remate de cabeza a centro de su hermano vamos a ver ahora la repetición porque el portero creo que podría haber salido claramente a por la pelota aquí vemos a uno de los hermanos centrando bueno centro pasadito ahí howard no sé ni lo que ha querido hacer el caso es que ahí estaba pasando a jehu remata de cabeza y el balón acaba entrando 1-0 para gana que va ganando ojo que la corta andrea jehu vamos a ver que la puede poner para gana samoa nos llega corta la defensa estadounidense vamos a ver bisley bisley oh que bien se ha ido de ellos dos altidor ese delantero también os debe de sonar ya que jugó en el villarreal vamos a ver ahí nos llega nos llega gana samoa aunque se queda con el balón la intenta poner saca la defensa americana es 100 es 100 intentando conectar con asamoa nunca se me va a olvidar no sé si os acordaréis no me acuerdo si fue el mundial de que ganó españa o fue el anterior no me acuerdo pero era un partido entre entre uruguay a ver cuidado uff vale bien corta mensa era un partido venga el desmarque vamos a ver si llega samoa no va a llegar era un partido entre uruguay y gana ojo que la recuperamos vamos a ver ahí bien Gianna Samoa la puede poner cortó el portero Hogwarts y lanzó por el balón como digo el partido uruguay gana creo que era de cuartos de final me parece y que iba a marcar gol gana y Luis Suárez bajo palos sacó sacó la mano y pitó penalti expulsión y al lanzamiento de ese penalti fue Gianna Samoa que lo falló creo que podía haber ganado el partido gana si llega a meter ese penalti porque no sé si era quedando muy poco para que terminase el partido algo así creo que recordar y y al final pues lo falló se jugó la prórroga llegaron a los penaltis y en los penaltis ganó Uruguay y me dio muchísima pena que se quedara gana eliminada por eso le tengo no sé tengo esa simpatía con esta selección me gusta me gusta que que le salgan las cosas bien cuidado con esa falta y me gusta por eso Gianna Samoa que hizo un mundial bastante bueno así que a ver esta noche que tal le sale a ellos el partido en la realidad intentaré verlo si puedo ahí está cortando Esiem para Jordan a Jehu Gianna Samoa hay mala entrega corta el conjunto estadounidense vamos a ver Demsey que este tiene mucha clase Demsey para Diskerud o algo así vamos a ver busca a Zuzzi pero ahí está Mensa cortando el balón ah tío y pita falta el tío pero si le da al balón hostia me cago en tu padre vaya árbitros de mierda tío vaya árbitros vamos a ver saca a Zuzzi uff venga ojo hostia vale Dauda balón a corner sacó el puño ahí vamos a ver Montari a ver si hacemos la contra Bradley para Jones Altidore minuto 39 a ver si acaba así la primera parte cuidado Boateng Boateng para Opare vamos a ver que no se te vaya a Jordan a Yew Boateng vamos a ver Boateng que buen pase a Samoa me cago en la puta porque no has tirado estaba ahí el tío forcejeando con el defensa la madre que lo parió que buen pase en profundidad me gusta me gusta gana me gusta mucho tío que queréis que os diga pero a mi me gusta vamos a ver ahora la respuesta estadounidense Demsey cuidado Boateng que tiene esa amarilla Montari esto está para acabar la primera parte a Yew vamos a ver puede ser la última Boateng no llega corta la defensa Bradley y final de la primera parte con ese 1-0 en el marcador vamos a ver si sigue así de bien la segunda también empieza ya la segunda parte vamos a ver Montari pierde el balón Jones Jones para Zussi abriendo a la banda derecha para Johnson vamos a ver Johnson que hace en cara a Andrea Yew saca el centro o pare despejando Esien a la contra vamos a ver Esien que ya está muy mayor no sé yo cómo estará para este mundial no sé yo si rendirá bien Demsei vamos a ver bien cortado por Sumayla ahí está Yew a Yew la puede poner en largo demasiado pienso yo corta González pero ojo que recupera Samoa a Samoa para a Yew a Yew a Yew a Yew tira no tío joder cago en la puta vamos a ver Montari el córner Montari salta Boateng puerta córner a ver yo creo que ha sido puerta que he sido yo efectivamente el que he rematado bien ahí al salto imperial Gian a Samoa vamos a ver combina con a Yew nuevamente a Samoa tira buen disparo estos son los disparos que yo hacía en la liga máster y es que le entraba todo al colega era increíble tenía yo el Everton me cogí en la Premier y lo quería todo Europa tío vamos a ver Boateng Boateng es largo para Samoa ese va a ser para el defensa que no se complica y la envía fuera de banda va a sacar Opare Opare para Yew la pone vamos a ver no consigue controlar a Samoa nuevamente banda para el conjunto ganés va a sacar Opare banda derecha forcejeando a Yew córner ha pitado falta ha pitado falta viendo el nivel de los árbitros es posible que haya pitado falta sí efectivamente falta vamos a ver qué tal ay joder qué flojo no tengo yo eso controlado no tengo yo controlado sacar las faltas bien ojo Altidor vale bien ahí este es Wakasho Wakasho Mubarak el jugador que estuvo no sé si en el Español y en el Elche creo vamos a ver nada y ahora no sé por dónde anda pero también jugó jugó en la Liga Española vamos a ver a quién se la envió se va a enviar a este de aquí a ver a Samoa ay muy flojito ese ese cabezazo ahí peinado vamos a ver Boateng Boateng para Samoa Samoa se da la vuelta nada mucho mucho defensa ahí eso falta bien Arby bien 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 voy a darle la ventaja pero como he visto que no he llegado vamos a ver a Samoa le pega bien aunque nunca he metido creo yo me he colado hostia hostia que puto golazo chaval que puto golazo de a Samoa buah márcate el baile porque te lo mereces taca taca jajaja increíble hostia que golazo de falta creía que me había colado al darle la la potencia pero ha sido justo increíble guau vaya trallazo que bueno el gol pegando en el larguero y entrando este vamos a verlo aquí este gol lo voy a guardar porque es muy bueno este gol es muy pero que muy bueno vamos a ver si como cojones es quiero ir marcha atrás guau fijaos que que precioso lanzamiento de falta eh puf increíble bueno pues vamos a guardarlo yo creo que no sé si he marcado algún algún gol antes de falta o este es el primero en este pro la verdad que no me acuerdo pero bueno increíble increíble lanzamiento de falta del ganés Gianna Samoa ese se le ha ido vale balón para gana minuto 70 ya prácticamente o pare cambiando el juego para Mubarak o acaso Mubarak la pone muy bien para Andrea y eso va a ser córner ¿no? yo creo que sí vale balón a córner vamos a ver cómo la pone Muntari más potencia ¡ojo! ¡oh! ¡hostia! cómo la ha enganchado ahí increíble qué pena que no haya entrado gol porque menudo latigazo menudo cómo ha empalmado ese balón vamos a ver aquí la contra bien al suelo Mubarak vamos a ver que lo intenta nuevamente gana vaya partido se está marcando la selección ganesa acosando el área rival ahí está Altidor al suelo mensa Bradley jugador de la Roma Andrea Yeu recupera el balón y ese va a ser banda para nosotros venga Muntari cuidado Muntari no la pierdas ahí Ayeu Ayeu para Samoa ojo Samoa venga que llegas ponla Samoa arriba gol 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 de gana Jordan Ayeu el otro hermano acaba de poner el 3-0 en el marcador que hubo en centro ahí de de a Samoa luchando a más no poder por llegar a ese balón que bien la pone cayéndose y ahí muy bien el salto de Ayeu a la cepa del poste imparable ese balón muy difícil de parar ese cabezazo picado ahí a la cepa del poste bueno pues 3-0 y menuda elección está dando gana me está encantando esta selección vamos a ver la pone en largo vale bien cortado por la defensa vamos a ver Gianna Samoa nuevamente vale bien córner venga nuevo córner lanzamiento Montari a ver si nos sale igual de bien que el anterior más potencia y oh hostia hostia chaval mensa que puto golazo tío hostia pero como como atacaba la pelota buah chaval increíble pues es que como ha sido ha sido como una pata ahí de karateka vamos a ver si aquí se ve bien aquí no no se ha visto vamos a verlo aquí como como cojones ha rematado porque eso parecía Jackie Chan ahí guata guata toma ya la ha metido ahí la virgen como Bruce Lee ahí metiendo una pata en la boca pues así hostia que buen gol como con que violencia ha salido el balón despedido de la bota de mensa increíble 4-0 me da a mi que me voy a coger los tres partidos a gana que maravilla chaval como me gusta vale balón para Dauda esto esto va a acabar el partido ya está sentenciado vamos a ver Gianna Samoa nuevamente quieren hacerle la manita ha dado cuatro minutos ya llevamos uno de añadido Bedoya lo vamos a hacer sin rima Boateng vamos a ver Boateng para Gianna Samoa la abre muy bien para Andrea vamos a ver que puede llegar el quinto la pone Andrea no 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 tío no que has hecho a Yew estaba dando a correr y le he dado al cuadrado y ha hecho una vaselina quería romper ahí ese balón un trallazo madre mía gran partido gran partido se ha visto aquí en el canal así que nada espero que os haya gustado esta goleada que os hayan gustado sobre todo esos últimos goles y nada como siempre like si fue así suscríbete si aún no lo estás y nos vemos en la próxima sed buenos sed felices y hasta luego adiós concluye por hoy nuestra retransmisión solo me queda agradecido